¿Pero? Esperate, miren, que lo cogió. Don Esteban, ¿cómo está usted? Esteban. Dígame. Mire, hay un problemita aquí en el 9K, para ver si usted puede venir un minuto, que el techo es el cajero del baño. ¿El techo del baño? Sí. Ah, bien, yo subo ahora. Ok. Oye, ok, yo te llamo ahora. Esperate, que yo creo que está llamando a él, porque dijo que en tres minutos. Dígame. ¿Pero no? ¿Dónde está? Dígame. ¿Pero usted dijo que te lo pusieron para tres minutos? Esto aquí, mire, yo le voy a decir una cosa a usted. Es, es, es insoportable, pero parece que están construyendo algo. Tengo que esperar a que el elevador me recoa y tengo que llegar allá arriba. Pero es una emergencia, porque esto no... Dígame el 9K, ¿cuál es el apartamento? Dígame el 9K, ¿cuál es el apartamento? Dígame el 9K, ¿usted si es bruto, hermano? Dígame el 9K. Dígame el 9K, pero no estoy viendo el 9K. Pues entonces venga, 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 tócame la puerta, venga. Dígame el 9K. Dígame el 9K. Espérate. ¿Halo? Caballero, por esto venga, Kau, ¿y qué es lo que está pasando? Dígame el 9K, en el 9 no hay K, en el 8 tampoco hay K. Usted me hizo el 9K, por eso le dice que me llamara de nuevo. Ese es el apartamento. Dígame el 9K. Yo le dije el 9A, es que usted... Usted me dijo, yo le entendí el 9K, ¿cómo es que lo entendí? Dígame el 9K. Bueno, pues entonces, escúseme, pero fue que la primera vez me dijo a mí 9. Ok, está bien, ahora... Ah, yo le entendí, ahora que esto es, esto es así, y vos sigues ya al apartamento. Bueno, entonces, ¿y cómo es que usted está aquí en el apartamento y nosotros estamos esperando que usted venga y usted... Espérate, se está bajando porque está en la noche llamada de nuevo, y lo llamaba usted y no me ponía el teléfono, porque ese es el apartamento, y yo lo entendí y no era el caso. Yo sincero, ya yo lo que iba a llamar era a los bomberos, a los policías, porque si usted no sirve... Bueno, usted llamaba a la chusera, llamaba a eso, no lo había oído tampoco. Yo voy a aceptar, tengo que hacer, tengo que hacer lo que tengo que hacer, para lo que tienen que explicar bien. Pero mire, esto es una emergencia, usted no me puede hablar de masivo... Yo le dije el contrario, porque yo me llevo un número... Pero... Yo le dije el 9... Hacer primero, está muy carnaño. Hombre, el 9K, por eso que yo le dije el 9K... Entonces, Esteban, miren... en el 8A, escúseme, que estamos... Oh, pero usted se da cuenta, yo estoy perdido ahora me dijo el 9A. No, pero está bien, escúrseme lo que pasa, yo no vivo aquí, fue la prisa mía que tiene este problema. Yo estoy dando vueltas cerradas aquí. No, pero escúrseme, baja. Ahora, tú, ahora, abrame la puerta que estoy quedando ahí. Ah, en el 8, venga para acá. Abro la puerta, por fuera. Pues yo te voy a donde la puerta, aquí yo no veo a nadie, ¿a dónde está usted? Él me dice a mí que abro la puerta, porque adelante está, adelante que está. Ven, dice, ven, fíjate, porque él va a pensar que yo estoy en la tapa, porque tú me dices a mí que 8, 9, 10. Aló, está para el pasillo, está para afuera, para el pasillo. Pero yo estoy aquí afuera del pasillo, campeón. Yo estoy en el 8, yo no lo veo. Diga, mira, ¿qué es lo que se ve este? ¡7A! ¡Andale! No, por espereza, pero es que yo no vivo aquí, mi hermano. Está bien, pero el tiempo que yo perdí es por la mala información que me ha dado, ¿entiendas? Pero mala información no, porque si yo viviera aquí, a lo mejor yo le dijera así, escúrseme. Está bien, pero que yo no tengo el número salvado de este número. Por apartamento, yo no paso. Bueno, pues esto no pasara, si usted hiciera un buen trabajo, porque prácticamente este hecho está mal hecho. Bueno, él cree que yo no hago un buen trabajo. Usted llama a la oficina y usted dice que yo busco su tipo y punto. Yo hago lo que puedo y más nada. Ah, pero si usted no quiere trabajar aquí, ¿me lo deje esto y no trabaje? No, no, eso no lo dice usted, lo dice la compañía porque me empleó. Pero usted me está diciendo a mí como que yo te llame a la compañía. Bueno, yo voy a ir aquí al apartamento y hago mi trabajo, pues ahí usted termina cualquier cosa. Yo tengo que venir a ver lo que es. Y después yo decir lo que va a hacer. Yo estoy aquí. Mami, abre la puerta que dice que está aquí. ¿Usted está donde? ¿El 7? Hello. Mira, hermano, yo voy a llamar a la policía, ya olvídese de eso. Yo voy a llamar a la policía mejor. No, es que usted está, dígame, porque después me mandó también para otro piso. Ya tengo media hora dando vueltas aquí con mi palomo. Y no lo voy a poner por lado a usted. Yo no sé, muchacho. Oye, la vaina. Ya yo fui a lo de acá. Y no lo voy a pagar. No vi ningún lequeo con mi maldito, lo de acá este. Después me subí para otro piso. Eso me lo bajaba para 7, acá. Y no es ningún lequeo. Yo no soy ningún maldito, muchacho. Ningún sigue, ningún techo. ¿Cuál es la vaina que usted vaya a pensar conmigo? Yo voy a llamar a la oficina. Usted es una mierda súper. Ay, 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 ay. Llama a quien te quiera, que yo soy un hombre. Baje para abajo para que usted vea, para que me conté a usted y yo. Luego aquí soy yo. Yo soy un único muchacho. No, no, suba para acá para que caiga el techo. Ya hay. Eso es maldita barra de coño. Se lo voy a llamar a la policía, ¿ok? Suba por los calones para que haga ejercicio. Usted está muy gordo. Ay, 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 ay. Una pregunta. Esto es una duda para que estaba haciendo usted a mí. El show de Luis Jiménez, sí. Llamándolo para joderle la vida. Por eso es verdad. Sí, sí, Esteban. Así que. Pues están pasadas, gente. Yo estoy bajando vueltas aquí en la vida. No, no. ¿Tártalo mucho? Yo media hora dando vueltas. Ay, coño. Está bien, todo el problema. Escúchalo por luisnetwork.com Luis Network. Luis Network. La nueva manera de escuchar la radio por internet.